...por las cosas maravillosas que Dios está haciendo, amén. Dice que no consiste en palabras, sino en poder. Aquí tengo una hermanita que vino conmigo en el día de hoy, porque Dios está haciendo cosas maravillosas también ahí en la casa. Este lugar es un lugar donde se le está activando la fe de muchos, amén. Me está pasando que ahora cada vez que oro por un enfermo, por una persona, no tan solo se me llenan las manos de brillo, de oro, y a mí, sino también a la persona y a todos los que están en la casa. ¡Wow! ¡Wow! Amados, tengan la cultura de filmar y filmen. Este es el teléfono. Yo puedo también ir a los videos para enseñar a los mayores. Firmelo, tomáme en tu casa, en tu trabajo, y tráganme los videos como oro, enseñarles a tu libertad. En tu familia, 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 en tu familia. Y aquí está la hermana que está aquí, con nosotros hoy, que vino. Y nos quedamos asombrados. ¡Golio Dios! A mí me había pasado aquí en la iglesia, pero en la casa nunca. Pero cuando termino de orar, ella me fue pidiendo oración. El Espíritu Santo, revísate las manos. Y cuando llego así, encendí el teléfono. Y ella, párate. ¡Golio Dios! Encendí el teléfono y cuando me envié la mano, todo. Y en ese momento, entra mi nuera, que no estaba ni en la casa, cuando estábamos orando. Y dice ella, bueno, pero, y ella tendrá también las manos llenas de polvo. Digo, en el nombre de Jesús también las piernas llenas. Y cuando se revisa la mano, que había acabado de entrar, la mamá, que hijita de polvo. ¡Wow! 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 ¡Wow!